Saludos pa' todos los barrios, saludos pa' todos los gheros Hoy sigo rondando en la yeka, si no conectes un puro loquero Siempre con sustancias malditas, que te gachan la pincha el brain Quizá no la paso por el bien loco como lo ve, watcha mi name Saludos pa' todos los barrios, saludos pa' todos los gheros Hoy sigo rondando en la yeka, si no conectes un puro loquero Siempre con sustancias malditas, que te gachan la pincha el brain Quizá no la paso por el bien loco como López, watcha mi name Mi flow de ley, puro Monterrey, la ciudad maldita, todo es pinche day Trato de ganar, no me gusta perder, el juego pesamos, te voy a joder Lamentos y gatos no se pueden ver, mirando descansar les tocó perder Por no voler un sádico es lo que va a haber, la madre llorando y no puede creer Que subo baleado sin signos vitales, en la calle quedo tendido Por fumarse la merca estaba bien entrado, por eso la pasaba cuido Quiso meterse pa' lo hondo, andar con pesados, controla los barrios En esta madre tienes un chingo de feria, pero también ronda contrario Por eso ponte verga, tienes que andar al tiro y bien sigiloso Con sangre caliente, mandando la verga al pinche traicionero patoso Yo siempre rabioso, estilo mafioso, colmete fría para el business Siendo inteligente pa' esquivar las placas y no embarrarme de Disney Saludos pa' todos los barrios, saludos pa' todos los gheros Me sigo rondando en la yeka, siendo con el que es un puro loquero Siempre con sus trases malditas, que te gache a la pinche brain Quizá no la paso forever, bien loco como López, guacho es mi name Saludos pa' todos los barrios, saludos pa' todos los gheros Me sigo rondando en la yeka, siendo con el que es un puro loquero Siempre con sus trases malditas, que te gache a la pinche brain Quizá no la paso forever, bien loco como López, guacho es mi name Voy a echar el paisaje, el mundo es tuyo, disfruta la vida machete Que te valga un kilo de verga lo que pueda dar a cualquier pinche ujete Muchos en la vida van a querer pararte porque yo no soy común Solo porque la bailo yo solo y sus críticas de mierda me desayuno Saludos pa' todos los barrios, para los uji de este reino locote Cuando me gana la sensación amanezco con gramos de echándole al bote Eso me tranquiliza, relaja mi nervio y pensamientos malos Sin miedo le sigo tomando pinches caga pa' lo que dice hermano Saludos pa' todos los barrios, saludos pa' todos los gheros Me sigo rondando en la yeka, siendo con el que es un puro loquero Si es precozo está a ser maldita, es que te gacha la pinche brain Pinsándola paso forever, bien loco como López, guacho es mi name Saludos pa' todos los barrios, saludos pa' todos los gheros Me sigo rondando en la yeka, siendo con el que es un puro loquero Si es precozo está a ser maldita, es que te gacha la pinche brain Pinsándola paso forever, bien loco como López, guacho es mi name Ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video.